Uribismo rechaza reconocimiento político a segunda marquetalia. Senadora del Centro Democrático cuestionó que el gobierno Petro esté corriendo para reconocer como actor político a los terroristas de las FARC de Iván Márquez. Recientemente el gobierno del presidente Gustavo Petro había otorgado un reconocimiento político a la segunda marquetalia, según lo manifestó el comisionado de paz Oti Patiño en declaraciones a los medios de comunicación. Hubo un contacto con Iván Márquez mediante el cual se hizo una declaración conjunta y es un camino de compromiso bastante alto para empezar un proceso de diálogo, aseguró el funcionario en el Congreso de la República. Además destacó que los diálogos parten de ese reconocimiento político y ya se dio el levantamiento de las órdenes de captura. También recordó que ya designado como jefe de las negociaciones con las disidencias de Márquez al exmagistrado Armando Novoa. Ya está constituyendo su equipo y próximamente el mismo Novoa dará a conocer a sus integrantes, mencionó el funcionario. Las declaraciones de Patiño, que se difundieron rápidamente a través de redes sociales, generaron el rechazo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien se ha convertido en una de las principales detractores de las políticas del Ejecutivo, sobre todo las que tienen que ver con la paz total. El gobierno Petro, corriendo para reconocer como actor político a los terroristas de las FARC de Iván Márquez. Reconocer políticamente a un grupo de narcotraficantes, destacó la parlamentaria uribista que, en muchas ocasiones, ha hecho que las medidas impulsadas por el petrismo ayudan a incrementar los niveles de violencia en Colombia. No hablen de paz si por ahora solo favorecen a criminales, sentenció la senadora Cabal a través de un trino en X que ha contado con la aprobación de Ciertos de Ceguix.